Vete ya Antes que salga el sol Será mejor Las sombras que la luz Vete ya Antes que salga el sol Lo de anoche fue Solo fue un desliz Vete ya Antes que salga el sol Música 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 En un vampiro Me quiero convertir Y en las sombras Viviré feliz Vete ya Antes que salga el sol Vete ya Antes que salga el sol Vete ya Vete ya Antes que salga el sol Música Música Será mejor Las sombras que la luz Música 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 Gracias.